En una imagen espectacular, unas 64.000 tortugas verdes fueron captadas nadando en las aguas de la Gran Barrera de Coral de Australia, mientras se preparan para anidar en las playas que las vieron nacer. Gracias a la ayuda de drones, científicos del Departamento de Medio Ambiente y Ciencia del Gobierno de Queensland, y de la Fundación Grad Barrier reflograron filmar a la colonia de tortugas verdes más grande del mundo. De acuerdo con los expertos, el uso de drones para monitorear a las tortugas verdes ha ayudado a mejorar y hacer más precisos los estudios sobre esta especie en peligro de extinción. Usar un drone es más fácil, más seguro, mucho más preciso, y los datos se pueden almacenarse de manera inmediata y permanente, afirmó Andrew Dunstan, miembro del Departamento de Medio Ambiente y Ciencia del Gobierno de Queensland y principal autor del estudio. Con los drones el equipo pudo contabilizar hasta 64.000 tortugas nadando alrededor de la isla, esperando llegar a tierra para desovar. Los investigadores planean usar estos resultados para comprender y ayudar esta población de tortugas. También esperan que en el futuro puedan automatizar los recuentos de las imágenes de video utilizando inteligencia artificial.